Chicos, este próximo 23 de octubre estaré en la Feria Internacional del Libro de Cali, me emociona muchísimo verlos. Estaré en el Auditorio Boulevard a las 2 y media de la tarde. Recuerden, Feria Internacional del Libro de Cali. Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Presentado por Paulette. Halloween, una de las noches más esperadas del año. Una noche llena de misterios, disfraces, dulces y secretos. Mágica por su tradición y por las historias que la rodean. Esa noche donde la luna parece brillar con más fuerza y en ocasiones las nubes desaparecen para darle paso a la neblina tenebrosa que hiela los huesos. Esa noche donde los miedos se personifican y somos capaces de enfrentarnos a ellos. Esa noche donde cualquier palabra es una invitación a contar una historia. Donde todos vuelven al pasado para revelar las aventuras tenebrosas que no se han olvidado. La decoración, los disfraces y los símbolos propios de una tradición halloweenesca han superado el curso de la historia. Haciéndonos pensar que detrás de cada uno de esos objetos existe una razón de ser. Un misterio por descubrir. Es bien sabido que dentro del terror tradicional los objetos son un elemento fundamental. Primero, porque en la mayoría de ocasiones son la materialización o más bien la prueba tangible de lo inexplicable. De hecho, en el caso de los objetos o iconos de la cultura del terror, todos ellos, desde la bruja hasta la representación física del fantasma, tienen historias que los llevan a establecerse en el imaginario social. Así, muñecos como Annabelle, Chucky, cajas de música, espejos, entre otros, han adquirido cierta relación con lo paranormal al punto que causan un interés exorbitante en las personas. Ahora bien, estos objetos antes mencionados deben su fama a sucesos paranormales que los involucran con entes sobrenaturales o demoníacos. Por tanto, hablar de ellos genera cierto recelo. Sin embargo, existen otro grupo de objetos más orientados hacia la tradición de Halloween que, aunque no parezca, deben su creación a historias que dejan en evidencia la naturaleza terrorífica de esta festividad. Hablamos específicamente del icono por antonomasia de Halloween, la calabaza. ¿Quién no ha visto la película El extraño mundo de Jack? Uno de los filmes representativos del mes de octubre, con personajes icónicos, canciones pegadizas y una simbología del terror tan propia de los imaginarios de la infancia. Dicha película nos cuenta la historia del señor de Halloween, Jack Skellington, quien, aburrido de hacer cada año lo mismo, descubre la Navidad y queda fascinado, por lo que decide emplearse a fondo y mejorar dicha festividad. Con este fin, secuestra a Santa Claus y crea una versión de la Navidad totalmente opuesta a la que existe. La iconicidad con la que Tim Burton imaginó un escenario donde se conjugaron dos de las festividades más importantes alrededor del mundo, dio como resultado una obra de arte, pues allí no solo se mostraba una nueva perspectiva de ambas tradiciones, sino que resaltaba la imagen de Jack Skeleton, el mismo Jack O'Lantern o Jack, el de la linterna, que todos conocemos por las icónicas cabezas de calabaza. Este personaje se hace llamar a sí mismo el señor de Halloween. Nace de una historia popular, pues cada vez que alguien la cuenta es capaz de transportarnos muchos años atrás en el tiempo, a ese momento en específico donde un hombre se atreve a retar al mismísimo diablo y sufre un terrible destino como castigo a su altivez. Los primeros registros que se tienen de esta historia llegan a nosotros desde Irlanda. En este país existe una tradición atemporal que marca el inicio del invierno como una época oscura. De acuerdo con las narraciones, en Irlanda se creía que las almas de los muertos viajaban al otro mundo durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre. Entonces, durante esa noche todas las personas iluminaban sus casas para acompañar el camino de las almas al otro mundo y evitar que los espíritus malignos llegaran a los hogares a través de la oscuridad. Las figuras que utilizaban como lámparas para iluminar la noche del recorrido de las almas también eran importantes. Guardaban un significado inherente a la confrontación del bien con el mal. En esta época, las personas contaban la historia de un hombre llamado Jack, un granjero tacaño que retó al diablo. Según la tradición oral, Jack estaba en la taberna donde solía beber y jugar hasta altas horas de la noche. Era un hombre de vicios, perdido en la ruina del juego y el alcohol, al punto de que cada noche que se acercaba a ese lugar perdía los estribos y hablaba sin razón. Sin embargo, la noche del 31 de octubre, Jack no solo se encontraba totalmente ebrio, sino que una energía extraña se apoderó de él, quien, desinhibido de su comportamiento regular y con la valentía que solo da el alcohol, gritó desafiante a todo aquel que podía escucharlo. La primera vez que ocurrió, ninguno de los presentes hizo caso de las fanfarronadas de Jack, pues ya conocían su comportamiento y creyeron que sus gritos eran solo el síntoma de un viejo que estaba a punto de sucumbir en el delirio. Sin embargo, Jack no iba a dejar que lo ignorasen de esa manera, así que volvió a gritar, mucho más molesto y lleno de soberbia. ¡Reto al mismo diablo a que me demuestre si es más inteligente que yo! La actividad de toda la taberna se paralizó. No se oían risas ni bromas. En realidad, no se oía nada. Los aldeanos apenas se permitían respirar. Lo que había sucedido en ese lugar era todo un sacrilegio. Ese hombre había retado abiertamente al diablo. Todos los presentes miraban al hombre con terror, pero de manera sensata prefirieron evitar lo sucedido. Y poco a poco el bullicio empezó a crecer aunque era inminente que en el ambiente quedaría el recelo de lo que podía sucederle al granjero pagano. No contento con el show que había armado, Jack se enfureció más. De un salto se puso de pie tirando la silla que había estado usando y con un puñetazo apartó la mesa de su camino, desparramando todo por el suelo, dejando claro, antes de irse, que su reto no quedaría así nomás. El hombre iba tambaleándose de un lado a otro y no había caminado más allá de la esquina de la taberna cuando vio a un siniestro caballero vestido completamente de negro y con un sombrero a la ancha que cubría su rostro. Cuando el hombre misterioso levantó la mirada hacia Jack, él pudo ver los ojos del desconocido. Estos relucían con un brillo maligno de la oscuridad y lo observaban fijamente. El miedo se apoderó del granjero. Aquel tipo era aterrador y aunque él no se dejaba intimidar fácilmente, no pudo evitar que en el tono de su voz se escuchara el miedo cuando trató de enfrentarse a él. ¿Qué es lo que quieres? Apenas y le salió la voz. El desconocido no le contestó, solo se limitó a caminar algunos pasos hacia Jack, quien notó que la cercanía con el hombre hacía que el brillo de sus ojos se notara más intenso y frío. Jack se dio la vuelta y como pudo trató de seguir su camino. Sin embargo, la sensación de que aquel hombre le seguía de cerca no lo abandonó durante todo el camino. De hecho, una y otra vez miraba atrás de sí, pues quería comprobar que lo que fuera eso se había quedado en el camino. Finalmente llegó a su casa y procuró olvidar lo sucedido. Trató de organizar su ropa de trabajo, preparar los alimentos para el día siguiente e incluso arreglar su cama. Pero todo lo que hacía era en vano. No había ni una pizca de tranquilidad en él. Una y otra vez se asomaba la ventana en búsqueda del hombre misterioso. Así transcurrió parte de la noche, hasta que resignado a no poder dormir, se asomó por última vez a la ventana. A diferencia de otras veces, a lo lejos pudo observar al hombre caminar en dirección a su casa. Nadie explica el arranque de valentía que tuvo el hombre. Algunos le atribuyen su comportamiento al alcohol y otros simplemente a la osadía. Pues, al verse casi acorralado, Jack salió de su casa y una vez más le preguntó al hombre ¿Quién eres y qué quieres? Muy dentro de sí, no esperaba respuesta, aún más bien, no quería recibirla. Así que cuando escuchó la voz profunda y gutural responder a su pregunta, el hombre quedó paralizado en su hogar. Parecía que esa voz venía de todos lados y al mismo tiempo no era emitida por nadie. Soy el diablo y estoy aquí, pues hasta mis oídos ha llegado el rumor de que te consideras más inteligente que yo. Esto hubiera significado el fin para cualquier otra persona, pero para Jack, que innegablemente posee un carácter osado, apenas se sintió un corrientazo por su espina dorsal. La verdad, no se sabe si fue resignación o una ayuda divina lo que sacó a Jack de este aprieto, pero en ese momento, el hombre se le ocurrió la grandiosa idea de invitar al que parecía ser el diablo a tomarse una cerveza al bar. En cuestiones de vicios, ni el mismísimo diablo se niega, así que Jack logró su cometido. Durante horas y horas estuvieron hablando y bebiendo, jugaron a las cartas y finalmente, cuando la noche estaba por terminar, el diablo se levantó de la mesa y con una voz que solo Jack oyó en su cabeza, le dijo que era la hora de que lo acompañara al infierno, pues su altivez lo había condenado a las llamas del pecado. Jack, como si de un juego se tratase, le dijo que le diera el chance de pagar antes de irse, pues no era un hombre de deudas y creía que el diablo tampoco. Se registró de pies a cabeza, tocó sus bolsillos una y otra vez, hasta que se dio por vencido y entre risas le dijo al hombre que lo acompañaba. El hombre, herido en orgullo, así lo hizo. Entonces, con un ágil movimiento, Jack aprovechó para guardarse la moneda en el bolsillo, donde previamente había escondido un crucifijo de plata. Viéndose atrapado allí, según las reglas del infierno, el diablo hubo de conceder un deseo. Era cierto que Jack poseía una astucia sobrehumana, pues como si se hubiera meditado la respuesta una y otra vez, Jack le pidió no volverle a ver hasta el año siguiente, durante el cual él le dejaría en paz, asegurando así un año más de vida. Y así sucedió. Un año más tarde y sin faltar a su cita, el diablo volvió a aparecerse. Esta vez no habría partida de cartas, ni risas, ni borracheras. Simplemente se lo llevaría con él al infierno. Pero de nuevo, Jack volvió a pedir su último deseo antes de morir. Bien es sabido que los deseos de quienes están a punto de pasar a otra vida deben concederse de modo que el diablo, una vez más, volvió a ceder. Quiero una última cena. Llegó tiempo detrás de comerme la manzana que está en la copa de aquel manzano. Es la más jugosa y la mejor cuidada y me gustaría disfrutar de ella antes de partir. Cuentan que Jack le solicitó al diablo que él mismo la bajase. Y mientras éste escalaba el árbol, Jack volvió a jugársela tallando en el tronco una cruz para que no pudiera bajar de él. Desesperado y sintiéndose engañado una vez más, el diablo tuvo que concederle otro deseo a cambio de su libertad. Esta vez no volvería a presentarse hasta diez años más tarde. Como si la vida misma jugara con el destino, Jack no alcanzó a cumplir el plazo de los diez años y murió mucho antes. Sin embargo, así como él era altivo, malvado, orgulloso y soberbio, era imposible que el granjero pudiera atravesar las puertas de San Pedro. Fue enviado directamente al infierno. Pero he aquí el pacto que seguía aún vigente. Y como era imposible que el diablo y él pudieran encontrarse antes de diez años, al tocar las puertas del infierno, a Jack se le dio una calabaza y una pequeña vela con la que alumbrar su eterno camino por el mundo existente entre el cielo y los infiernos, entre el bien y el mal. Desde entonces, aquel espíritu ha sido visto repetidamente en la noche de Halloween, pagando por la eternidad, acompañando a quienes en esa mágica noche se aventuran a pasear por las calles oscuras, siempre pendiente de hacer su próximo truco o de cerrar su siguiente trato. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.